Gracias por acompañarme, este es el reporte de las noticias. En Nicaragua persisten el asedio, la persecución contra opositores, la impunidad en torno a las muertes causadas por la represión estatal, la prohibición de la protesta y la represión contra los medios de comunicación independientes. Así lo detalló el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, MECENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su más reciente boletín que registra que más de 88.000 nicaragüenses huyeron del país por la crisis que se vive desde abril de 2018. El MECENI habla de un patrón de persecución selectiva hacia opositores al gobierno, que incluye pintas con mensajes amenazantes, allanamientos de viviendas y se investigan, incluso, denuncias de desaparición forzada. Siguen sin reportarse investigaciones imparciales y oportunas sobre las circunstancias del fallecimiento de las víctimas de la represión estatal en el contexto de la crisis, informa el MECENI. Además, el organismo toma nota de que persiste el cierre de todos los espacios democráticos, pues la policía rechaza permisos de marchas y realiza despliegues, requisas y asedio para reducir los intentos de manifestaciones. Finalmente, el organismo detalla que se mantiene un ambiente de persecución y represión sistemática contra medios y periodistas independientes. Los asesinatos en el campo en Nicaragua forman parte de la última etapa de represión ejecutada por el régimen Ortega Murillo, según un informe de la socióloga Elvira Cuadra. La sexta fase de represión estatal que vive el país incluye la reorganización de grupos paramilitares conformados por policías y militares en retiro, así como por simpatizantes del régimen de Ortega, que se dedican a secuestrar, atacar, intimidar, vigilar y amenazar a la población, explica el informe. Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, hubo 66 víctimas asesinadas. La mayoría son de la zona rural del país. Los departamentos más afectados son Ginotega y Matagalpa. En León, la policía y civiles armados asediaron e intentaron ingresar a la vivienda del excarcelado político y universitario Nairobi Olivas. Olivas denunció a República 18 que este miércoles por la mañana varios policías se apostaron al frente de su casa, mientras civiles intentaron ingresar por la fuerza por detrás de la vivienda. A Olivas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares. La CIDH demandó al gobierno de Nicaragua garantizar protección y seguridad ante el hostigamiento y persecución que sufre él y su familia por parte de policías paramilitares y leales al régimen Ortega Murillo. El joven y otros reos políticos escarcelados han denunciado que desde su liberación continúan sufriendo acoso y amenazas. En San José, Costa Rica, ambientalistas y jóvenes nicaragüenses demandaron al Banco Mundial que no financie al régimen Ortega Murillo. Nos resulta absolutamente inaceptable e inconcebible que luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableciera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo de Nicaragua, que el Fondo de Carbono del Banco Mundial recientemente haya preaprobado un financiamiento por 60 millones de dólares para este régimen. Los manifestantes asistieron a la Precop 25, que se lleva a cabo en esa ciudad. Ahí entregaron una carta a representantes del Banco Mundial para solicitar la suspensión del financiamiento al régimen Ortega Murillo. Se trata de un programa de reducción de emisiones de carbono en la costa caribe. La solicitud de financiamiento fue hecha por el gobierno de Nicaragua a inicios de julio de este año ante el Fondo de Carbono administrado por el Banco Mundial. La Corte Suprema de Justicia reeligió a Albaluz Ramos como presidenta de la Corte. Ramos fue electa por segunda ocasión y funge como presidenta del Poder Judicial desde 2010. La magistrada es una de las funcionarias que se ha mantenido fiel al régimen Ortega Murillo, incluso después de desatada la represión estatal a partir de abril de 2018. El Poder Judicial ha sido señalado por su complicidad con Daniel Ortega y Rosario Murillo en la criminalización de los opositores al régimen. En el juicio por narcotráfico del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se mencionó el interés del Chapo Guzmán por garantizar el tráfico de droga de Nicaragua a México. El hermano del mandatario de Honduras se enfrenta a un juicio por tráfico de drogas. Durante el juicio en Estados Unidos, un narcotraficante testigo confeso dijo que Juan Orlando Hernández usó dinero del narcotráfico para una campaña electoral. El testigo confesó también detalló que en 2013 habló con el hermano del presidente acerca del interés del Chapo de garantizar la seguridad de sus envíos de cocaína de Nicaragua a México. Esta revelación contradice el alegato de Daniel Ortega de que su gobierno actúa como un muro de contención de la droga, de lo cual se beneficia a Estados Unidos. En Ecuador se registran multitudinarias protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Las protestas, conformadas mayormente por población indígena, iniciaron la semana pasada por el alza del combustible. Moreno restringió la movilidad en algunas zonas del país y anunció el traslado de sede de gobierno de Quito a Guayaquil, en medio de las protestas en la capital. Para Moreno, es un intento de golpe de Estado orquestado por su antecesor, Rafael Correa, y por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Correa enfrenta procesos judiciales por supuesta corrupción. Reside en Bélgica, desde donde pidió adelanto de elecciones y se ofreció como candidato. En el canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos el más reciente episodio de Los Clásicos de esta semana, en el que presentamos la entrevista que Carlos Fernando Chamorro realizó en 2013 al Nobel de Economía Amartya Sen, su visión de la economía, la democracia y los derechos civiles. Así llegamos al final del reporte de noticias de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!